Pues mi mamá acaba de hacer dulce de nanche, entonces me va a explicar cómo se hace el dulce de nanche. A ver, cuéntame. Se pone a hervir primero la fruta madura. El nanche que cae del árbol se pone a hervir. Cuando está maduro. Una vez que hierve. Ahí está ya casi hirviendo. Una vez que ya se coció bien cocidito, se le bota el agua y se deja enfriar. Por ejemplo, este mañana le hago este proceso. Agarro nanche por nanche y le doy picotazos con agujas. ¿Ya que está frío? Ya que está frío, ahorita está caliente y cocido. Y ya una vez que tengo, ahorita voy a esperar dos, tres veces cocer la misma cantidad porque es poquito. Ya que tengo dos, tres veces la cantidad necesaria que voy a hacer en dulce, lo pongo a hervir con bastante agua que quede tapada la fruta. Dependiendo la cantidad, a este le puse una bolsa de dos kilos de azúcar más un poco más. ¿Cuántos kilos es esta de purpurera? No le medí cuántos kilos era, donanche. No le medí cuánto era de fruta, pero ya la hago. Y ya todos los días lo hiervo de dos a tres horas. ¿Por cuánto tiempo? Durante tres, cuatro días. Este ya estuvo al tercer día. ¿Pero es al hombre de leña? Sí, al hombre de leña. ¿Y nada más se le ponen de los dos kilos de azúcar? Los dos kilos de azúcar y un poco más. Ahí cuando ya va quedando, ya se va hirviendo de varios días, ya se va viendo si le falta azúcar o ya no le falta. Oye, ma, ¿y le pones canela, piloncillo, algo más? No, no, pero así quedan suavecitos y enhieladitos, no quedan arrugados. Oye, si es cierto, no están arrugados, están gorditos. Y enhielados porque... Carnuditos. Porque les pico con la aguja. El secreto está picarlos con la aguja. Sí. ¿Con el palillo? Yo lo hago con una aguja. Lo pico como 10, 12 veces cada enanche. Ya ves que lo hago rápido. ¿Y ya? Ok, entonces el enanche primero se hierve, la fruta se hierve. Y ya que esté fría, se picotea. Y ya que tengas la cantidad suficiente, la pones en la vaporera. Sí. Y le pones... Espérate, toda la fruta la cubres con agua y le pones una bolsa de dos kilos. De azúcar y un poquito de agua. Y lo hierves tres días durante tres horas. Un día tres horas, otro día tres horas, otro día tres horas. Y al tercer día ya queda así. Ya queda así. Por eso la miel de cita queda como quemadita, como... Como negrita. Como negrita. Porque suelta el color el enanche. Y el enanche queda oscuro, pero está mieladito. Y al comerlo, luego, luego sale la semilla. Está suavecito. Y no le pones ni piloncillo, ni canela, ni anís, ni nada. Nada más enanche y el azúcar. Pues esta es la receta del dulce de enanche de mi mamá. Y miren, y miren, voy a agarrar este de aquí. Y miren, con los dedos le voy a hacer así. Y rápido pueden ver el huesito. Y está suave. Rápido pueden ver el huesito. Y miren, ahí, con los dedos, ya liberé la carnita del huesito. Pues este es el dulce de enanche de mi mamá. Ya lo tengo grabado. Y espero en algún momento ustedes lo hagan en su casa. Pues cuídense. Bye. Bye. Bye.